Si una vez yo pudiera llegar a erizar de frío tu piel a quemar, qué sé yo, tu boca y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dará como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo, que me hiere y me mata por dentro Y qué más da, mírate al final, lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!